Bienvenidos a un nuevo tutorial de Studio Tamek, mi nombre es Jared González, como pueden ver no estoy en el mismo lugar de siempre y eso es porque mi familia y yo nos mudamos, ahora estamos rentando este departamento y pues todavía me hace falta hacer más cosas con la luz y con el sonido, así que tenganme paciencia que se va a ver mejor todavía, pero por lo mientras tenemos que hacer el tutorial de la semana, así que aquí va. El día de hoy te tengo un tutorial buenísimo, te voy a explicar cómo hacer este efecto, es una transición de zooming rápido, esta transición lo que hace es acercarse rápidamente al segundo vídeo, no sé muy bien cómo explicarlo así que aquí te pongo unos ejemplos para que lo veas. Ok ya estamos aquí dentro de Premiere Pro y te vas a dar cuenta que este efecto es muy fácil, es muy sencillo, te lo voy a enseñar súper fácil, súper rápido, nada más simplemente sigue todos mis pasos y vas a ver que se te va a hacer muy fácil, el primero es este timelapse de estos carros, el segundo es un vídeo más cerca de los carros, lo que hice simplemente fue acercarme con mi lente todo lo que pude a los carros y grabé este pequeño clip en cámara lenta. Y terminé con un último vídeo haciendo timelapse. Si quieres aprender a hacer timelapses de la mejor manera, tengo otro vídeo que explica cómo hacerlos, te lo pongo por aquí. Este en específico de los carros yo se lo vi a un youtuber que se llama Mari, si hablas inglés y te interesaría ver su canal, es muy bueno y te lo recomiendo bastante, te lo pongo aquí arriba también. La forma en la que él hace la transición es dentro de After Effects, es un poquito más complicado diría yo y yo te voy a enseñar de esta manera que es mucho más fácil y es todo dentro de Premiere Pro. Ok, entonces este efecto lo vamos a poner aquí arriba en medio de estos dos vídeos. Lo primero que tienes que hacer es ir aquí a tu proyecto, darle clic aquí a nuevo y donde dice capa de ajuste, darle clic, ok. Muy bien, entonces esta capa la vas a arrastrar encima de tus dos vídeos, pero en realidad solamente tiene que estar encima del primer vídeo, entonces vamos a recortarla hasta aquí. Muy bien, me voy a acercar más para que puedas ver todo lo que estoy haciendo y no necesitamos tanto. este efecto es muy rápido así que en realidad solamente necesitamos 1, 2, 3, yo diría 4 cuadros más o menos ahí. Como te puedes dar cuenta es muy pequeño y aquí es donde vamos a hacer todos los ajustes para lograr este efecto. Entonces ahora te vas aquí a efectos, vas a escribir transformar y está debajo del folder de distorsionar. Lo agarras y lo arrastras aquí. También lo puedes arrastrar directamente al vídeo, lo que se te haga más fácil. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos que hacer es escalar el vídeo hasta que se parezca lo más posible a nuestro segundo vídeo. Entonces aquí dentro de la capa de ajuste le voy a dar clic a este pequeño reloj de escalar y también le voy a dar clic al reloj de posición y como te puedes dar cuenta eso lo que hizo fue crear dos puntos. Ese es un punto inicial y lo que vamos a hacer va a ser crear un segundo punto y ese punto va a ser el punto final. Entonces en el segundo punto si tú mueves algo aquí te va a crear otro punto. entonces digamos que quiero escalarlo todo lo que pueda hasta ahí y lo vamos a comparar con el segundo vídeo. Si te puedes dar cuenta aquí este reloj está más cerca de la derecha. Entonces vamos a regresarnos ahí y lo vamos a mover hasta que se parezca más al segundo vídeo. Ahí. Entonces ahora lo que tienes que hacer es seleccionar los dos puntos, arrastralos hasta el final, selecciona estos, también arrastralos hasta el final. Ok, vamos a verlo. Como te puedes dar cuenta hace zoom y ya se ve bien, pero vamos a hacer que se vea todavía mejor. Selecciona nuevamente la capa de ajuste y aquí la última opción le vas a quitar esta palomita y vamos a mover el ángulo de disparo a 180 grados y lo que esto va a hacer va a hacer que se vea este efecto como que estamos entrando al vídeo. y ahora cuando le damos play se ve muchísimo mejor porque lo que esto hizo fue crear estas líneas de distorsión en nuestro vídeo y ahora como puedes ver ahí está nuestro efecto. y en realidad eso es todo. Para recapitular tienes que crear la capa de ajuste, tienes que crear tus puntos inicial y final. En el inicial son los valores que el vídeo ya tiene y en el final son los valores de escala y posición que tú quieres. Premier hace el movimiento entre el primer punto y el último punto y tienes que quitar esta palomita, darle 180 y eso es lo que hace que tengas estas líneas de distorsión. Y eso es todo por hoy, muchísimas gracias por ver este tutorial, subimos vídeos cada martes y viernes, por favor suscríbete para que sigas aprendiendo sobre fotografía, vídeo, photoshop, lightroom, todo lo que tienes que saber para que seas un excelente camarógrafo, videógrafo, fotógrafo, todo lo que quieras hacer. Si te quedó cualquier duda por favor ponla en los comentarios abajo. Mi nombre es Jared González y les mando un abrazo muy fuerte.